Hay que pensar que Jaime de Armiñán fue un adelantado a su tiempo y que buena parte de su filmografía la desarrolló entre las décadas de los años 60 y los 80. Habló de transexualidad, de homosexualidad, amores imposibles o el despertar erótico en la adolescencia en unos años en los que de esas cosas no se hablaba. Armiñán nunca pensó en ser director. Comenzó escribiendo. El teatro le llevó a los guiones, primero de televisión, luego de cine, hasta que un productor lo puso a dirigir. Carola de día y Carola de noche, protagonizada por Marisol, fue su primera película. Tres años después llegó su primer gran éxito, Mi querida señorita. El guión lo firmó con el zaragozano José Luis Borao y fue protagonizada por un soberbio, José Luis López Vázquez. Señora, usted me dirá. Pero Adela. No fue fácil convencer al actor para este papel. Tenía miedo de hacer el ridículo, de no ser capaz de meterse en el personaje. Fue una película y una historia trasgresoras. Estamos hablando del año 1972. Ya se me ha pasado. Muy bien. Estuvo nominada al Oscar a Mejor Película de Habla no inglesa. Armiñán deja delegado cientos de guiones y más de una treintena de películas. También una larga trayectoria en televisión en la que destaca la serie Junkal, protagonizada por Paco Raval. Y aún volvió una vez más a Hollywood. Mátalo, mátalo, mátalo. No digas eso. El nido, protagonizada por Héctor Alterio y Ana Torrent, también llegó a las puertas del Oscar en 1980. Y el amor del capitán Brando, con Ana Belén y premiada en la Berlinale, es otro de sus grandes títulos. Esta fue su última aparición pública en 2014 para recibir el Goya de Honor. En su discurso pidió al público un recuerdo para Borau, al que definió como aragonés y jotero. Y cerró, para sorpresa de todos, con un viva Aragón y viva el cine español.